Durante 20 años funcionaron en la terminal de ómnibus. Finalmente, el Ministerio de Salud dejó inaugurados los nuevos consultorios externos del Hospital Central, en Catamarca 288 de Ciudad. Estamos muy contentos porque estos consultorios funcionaban en el piso de arriba del ala este de la terminal de ómnibus hace 20 años. En realidad hace 20 años se tomó la decisión de ir por unos meses y se quedaron 20 años. Y el nivel de atención, la calidad humana era excelente, pero las instalaciones dejaban mucho que desear y hemos pasado a brindar un servicio de primer nivel, muy cerca del Hospital Central. Estos consultorios dependen de la dirección ejecutiva del Hospital Central y bueno, cada uno con su baño independiente, en el caso de los consultorios ginecológicos. Acá maneja toda la situación de epidemiología la provincia, así que también es muy importante y se suma a las distintas obras que vamos realizando a lo largo y a lo ancho del territorio de la provincia. Se deja un espacio en el que se trabajaba desde hace 20 años en la estación terminal de ómnibus para pasar a este lugar que es cómodo, lindo, bien iluminado, refrigerado, calefaccionado. Tiene 21 consultorios. Y algo interesante, se va a extender la prestación horaria y se va a homologar con el Hospital Carrillo de 8 de la mañana a 18 horas. Esto significa darle más servicios a quienes necesitan del Hospital Central y más confort, más inclusión obviamente, porque el momento que vos tenés más tiempo durante el cual funciona el área de consultorios externos, va a haber más gente que va a poder atenderse o gente que se va a poder atender de manera más cómoda y más completa.